Se acaba de estrenar un nuevo teaser de la cuarta temporada de Stranger Things y se acaba de confirmar lo que todos nuestros corazones esperaban. Jim Hopper sigue con vida, pero ¿cómo es esto posible y qué está haciendo en Rusia? ¡Veámoslo! Pero antes de eso, perdona por recibirte gritando y sin presentarme. Mi nombre es Jaime y te doy la más cordial bienvenida a mi canal, Mente Baez. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata la vida? Si estás viendo esto el día de San Valentín y pasaste el día solo o acompañado, siempre recuerda que lo primero es el amor propio, así que quiérete mucho. Eres tan buena persona que déjame consentirte. Ven, toma asiento. ¿Qué te puedo servir el día de hoy? La casa invita. ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Unas teorías de serie? Ok. ¿Algo más? ¿Un análisis de teaser? Muy bien. Ponte cómodo, ahora mismo me pongo a ello. Si recuerdas la temporada pasada, sabrás que casi al final parecía que la trama iba a tener un final feliz, que el oficial y Joyce iban a tener la cita que hemos estado esperando por tres temporadas completas, pero de pronto se nos fue el chief provocando que Joyce y sus hijos se fueran de la ciudad, llevándose a Eleven con ellos. Sin embargo, ahora sabemos de manera 100% confirmada que Hopper sigue con vida, y mientras algunos están comentando en el teaser que les mintieron y que hicieron Toro ese llanto por nada, otros estamos pensando en cómo es posible que este hombre pudo haber sobrevivido a su muerte inminente de la temporada pasada, y qué será de él en esta nueva temporada. Rebobinemos un poco. En el capítulo final de la temporada, vemos que Eleven pierde sus poderes, por lo que esta vez la misión de salvar el día tiene que ser llevada a cabo por el resto de los personajes, los hombres de pie pues, incluyendo obviamente a Hopper. La parte más crucial de la misión queda en manos de Joyce y Hopper, quienes deben apagar la máquina que está reabriendo el portal hacia la otra dimensión. Sin embargo, antes de que puedan lograrlo, aparece el sujeto Terminator y tienen una pelea con Hopper cerca de la máquina. El Chief logra vencerlo, pero para ello arroja a Terminator sobre la máquina, lo que provoca una salida de energía que bloquea su paso, de modo que Hopper decide sacrificarse y le da la señal a Joyce para que haga explotar la máquina con él aún a un lado. Después de esto viene la resolución final de la temporada, los lloriqueos y las despedidas, con unas palabras finales de Hopper muy conmovedoras y todo, pero volvamos a la escena en la que supuestamente Hopper muere, hay varios detalles en esa secuencia de tomas que nos dan a entender que Jim podría seguir con vida. Primero, tenemos que Joyce cerró los ojos momentos antes de hacer explotar la máquina, se supone que lo hizo porque no podía soportar la idea de que Hopper pudiera morir por lo que estaba a punto de hacer, pero al mismo tiempo es un buen recurso para hacernos saber que ella no pudo haber visto cómo Hopper evitaba la muerte al escapar de esa habitación. Sabemos, por la manera en que los guardias se desintegraron, que Hopper no podría haber sobrevivido si se quedaba ahí, pero también sabemos que había una segunda salida que no estaba bloqueada por donde pudo haberse escapado, la misma salida que Joyce y Murray utilizaron para escapar momentos después. De hecho, si nos fijamos bien, podemos ver que en el momento en que la máquina explota, Hopper ya no se encuentra en la plataforma donde acababan de matar a Terminator, lo que nos sugiere una vez más que pudo haber bajado por las escaleras y haberse ido por la puerta que había debajo. Además de que Joyce cerrara los ojos, hay muchos otros detalles del final que son muy convenientes para ocultar que Hopper sigue con vida, por ejemplo, justo en el momento en que la máquina va a explotar, en lugar de mostrarnos una muerte desconsoladora de Hopper como la vimos con Bob en la temporada pasada, la pantalla simplemente se vuelve negra, pero nunca vemos el momento exacto en que Jim se desintegra, cae o muere en ninguna forma. También tenemos el hecho que mencioné al principio, que Eleven perdió sus poderes y no parece que vaya a recuperarlos pronto, es muy conveniente porque, de haberlos tenido, habría podido buscar a Hopper haciendo uso de ellos. Partiendo de esto, entonces, ¿dónde está Hopper y por qué no regresó con los demás? Existen varias ramas de la teoría a partir de aquí, así que tratemos de a una por una. Primero tenemos la teoría más lógica, y es que Hopper fue atrapado por los rusos antes de que pudiera escapar de las instalaciones, vemos que algunos guardias son desintegrados cuando la máquina explota, por lo que quizá Hopper al querer escapar fue capturado por algunos guardias, mientras que los demás fueron a buscar a Joyce siendo desintegrados en el camino. En las escenas extras finales, vemos que hay una base en Rusia donde se está alimentando a un demogorgon con humanos arrestados contra su voluntad, cuando uno de los soldados se acerca a abrir una puerta, su capitán le dice, el americano no, y van por un detenido ruso para alimentar a la bestia. Entonces, este recluso americano, al que no llegamos a ver pero que por alguna razón nos mencionan, podría ser Hopper, y es probable que su rescate sea la trama principal de la siguiente temporada, cuando él recupere sus poderes y conozca la verdadera ubicación de su padre. Otra posible forma de escape para Hopper, es la brecha a la otra dimensión que la máquina estaba abriendo, puede que Hopper, pensando que era mejor ir al otro lado que morir, haya saltado al portal para salvar su vida. En el capítulo, podemos ver que Hopper observa al portal como si en su cabeza estuviera debatiendo la idea de saltar a él o no, a mí personalmente no me convence esta forma de escape, ya que el rayo que la máquina estaba expulsando para abrir el portal lo habría desintegrado. Sin embargo, si de verdad consiguió cruzar el portal, es posible que, al no haber otro portal por el cual pudiera regresar, tuvo que hacerlo a través del portal que los rusos abrieron en su país, con lo cual terminaría en la misma posición que la teoría pasada, siendo arrestado por los rusos. Para ser honesto, a mí me parece más factible la primera teoría, ya que no tendría sentido que hicieran toda una mini drama de Hopper yendo al Upside Down para terminar en manos de los rusos de todas maneras, yo creo que simplemente lo tomaron prisionero en una escena que convenientemente no nos mostraron al final de la temporada pasada para dejarnos con el cliffhanger. Muchas personas teorizaban que, debido a las entrevistas que el actor del personaje daba, en las que se le veía con una barba muy alargada, sería probable que sí estuviera cautivo con los rusos, y que la cuarta temporada arrancaría con un Hopper con meses sin afeitar y todo desaliñado. Este nuevo teaser arruinó esta teoría, pues vemos a un Hopper totalmente afeitado, algunas personas bromean diciendo que, como la gente adivinó fácilmente que él seguía con vida, Netflix se desquitó con nosotros echando por la basura la teoría de que veríamos a un Hopper todo barbón en la siguiente temporada. Otro aspecto muy importante del teaser, que debo admitir que en primera instancia se vio opacado por el regreso confirmado de Hopper, es que vimos a quien podría ser el villano de la siguiente temporada, y se trata ni más ni menos que de un general ruso con aspecto poco amigable. Se dice que él será el nuevo villano porque es el único que de verdad destaca en aspecto sobre el resto de los soldados rusos que vemos ahí, es como el meme que se hizo viral hace poco de encuentro al personaje principal del anime con una fotografía de Billie Eilish en los premios Oscar, pues lo mismo, este general destaca por encima de los demás tanto por su expresión fría como por el bigote. Y es aquí donde cabe preguntarse, ¿De qué tratará la cuarta temporada? Como te dije antes, la mayoría de los personajes de la serie se separaron para el final de la temporada pasada, hubo algunas separaciones e incluso se prestaba para pensar que ese era el final de la serie. Sin embargo, las escenas finales de la temporada nos quitaron esa duda de la cabeza, ya que vimos a un grupo de científicos rusos que no solo estaban experimentando con un nuevo portal al Upside Down, sino que incluso ya tenían un Nemogorgon aparentemente bajo su control, a quien incluso estaban alimentando. Con la aparición de este nuevo teaser, ahora sabemos con seguridad que Hopper está en las garras de estos sujetos, entonces, si me lo preguntas a mí, yo creo que iniciaremos la siguiente temporada con la novedad de que Eleven ha recuperado sus poderes y que por melancolía o por una pequeña esperanza en su corazón, ella buscará a Hopper con sus habilidades y lo encontrará en Rusia. Entonces, la nueva temporada sería una trama de búsqueda y rescate de nuestro querido Hopper, lo cual nos sacaría de nuestra zona de confort del pequeño pueblo de Hawkins en Indiana y nos transportaría hasta un país en otro continente. Pero, ¿tú qué opinas? ¿De qué crees que trate la siguiente temporada? ¿Estás feliz por la confirmación del regreso de Hopper o te molesta que te hayan engañado y quieres que lo maten en el primer capítulo para compensarte? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete si te gustaría ver más teorías de las series del momento y otro contenido genial, y dale a la campanita si quieres ser de los primeros en enterarte cada que subo un nuevo video. También te dejo otros videos en pantalla que podrían interesarte, espero verte pronto de regreso por el canal, aquí siempre tendrás un lugar reservado para ti. Que te vaya bien y gracias por tu preferencia. Un abrazo. ¡Suscríbete!